Empezas aquí, hace tiempo ya, no sé si me mires, puedo intentar, será este un buen momento, quizás Puedo hacer ya el momento, este es el momento, I gotta say something, I gotta say something, quizás Puedo intentar hacerlo, intentar hacerlo, so here goes nothing I'd be crazy, si no puedo estar, junto a ti, I'd be crazy, si pierdo el lugar, junto a ti Y no sé lo que pueda pasar, I'd be crazy, without you, I'd be Déjame plantearlo así, con mis brazos yo te haré feliz Mis flores y regalos